¿Por qué me hiciste o londrina que vuela como una canción? La voz de Chabela Vargas pone solemnidad a una de las canciones de Ricardo Palmerín, compositor mexicano nacido en Tecax, Yucatán, donde llegó al mundo el 3 de abril de 1887. Allí pasó los diez primeros años de su vida, antes de emigrar a la capital del estado, Mérida, aunque finalmente decidieron en 1922 asentarse en la Ciudad de México. Ricardo quiso ser médico, de hecho inició el primer grado de la carrera, pero la música pudo más y abandonaría los estudios para intentar abrirse paso en este campo. Su primera canción la firmaría a los 14 años, inspirada en unos versos de Lord Byron, y la titularía Hay una virgen. No tuvo formación musical académica, sin embargo dominaba varios instrumentos, como la guitarra que aprendió de manera autodidacta. En la Ciudad de México trabajó como inspector de espectáculos y en la Secretaría de Comunicaciones. Con respecto a sus composiciones, siempre afirmó que él era el autor solo de la música, dado que no sabía escribir poemas, pero los elegía muy bien antes de musicalizarlos. Componía bambucos, claves, boleros, danzas y caprichos, aunque fue el bambuco el género que más explotó. Otro género que cultivó, con acierto, fue la danza, y seguramente la que más repercusión tuvo entre sus composiciones fue Peregrina, que describía la historia entre el gobernador Felipe Carrillo y la periodista norteamericana del New York Times Alma Ruiz. Un amor malogrado por el asesinato del gobernador. Ricardo Palmerín falleció en la Ciudad de México el 30 de enero de 1944, a los 57 años. Peregrina de la Ciudad de México y la que más nos han acompañado en la Ciudad de México,